Se tomaba como una burla a lo que era, no a la mujer, sino la forma en la que se representaba una mujer perfecta o una mujer ideal. Femenina, pechos o caderas, súper nalgas, grandota, de que el cabello y súper guapísima. Y el drag va mucho más allá. Ha ido tan, tan, tan allá y ha ido tan lejos que ya ni siquiera podemos decir que utiliza los medios femeninos o los rasgos femeninos para hacer drag como tal. Sí. Entonces ya es como que ya ese concepto se quedó un poco atrás. Antes te lo creo porque antes, hay que ser realistas, el drag nació del travestismo. Antes de los drags vinieron los travestis y ellos caminaron para que nosotros pudiéramos correr. Sí, claro. Entonces viene desde entonces ese concepto de que se quiere vestir como una mujer, se quiere ver como una mujer. Es una sátira porque se burla del concepto que se tiene que una mujer atractiva o exagerada o lo que quieras. Pero hoy en día ya tiene un peso mucho más grande como para decir es que esto es lo que quieren. Ya no es lo que queremos. Ya es, va muchísimo más allá de verse como. Porque ya hay drags que hacen animales, que hacen varones, que hacen mujeres, que hacen seres no binarias, que hacen pokémones. O sea, si hay, entonces plantas. Hay drags que hacen plantas. Insectos. Yo sigo una en Instagram que no me acuerdo cómo se llama. Está fuerte. Pero hace insectos. Está elegantísimo. Súper profesional. Te aconsejo que mires el drag de Nina Bonina Brown. Ok. Esa tipa. Icónica. La primera vez que yo la vi me quedé. Oh my God. Ok. Así. Tiesa. Tiesa. Me hice un death drop así del... Pero es que tiene un concepto de drag muy único, fíjate. Cuando la vean o cuando la veas, te vas a dar cuenta. Ahí la buscan. Sí me parece curioso que ese documento es porque, como te digo, ahorita estaba viendo una temporada de RuPaul. Como para entrar en calor, no investigar, claro. Como hago mi tarea siempre. Y en una parte mencionan que, güey, en un momento se me olvidó que tú eras hombre, ¿sabes? Y es como, ok, entonces, si se está asemejando como a lo que sería una mujer ideal en teoría o haciendo la sátira. En realidad, ¿qué es lo femenino? Pues a mí me llegó esa pregunta de que, ok, ¿por qué terminamos esto como algo femenino? ¿Y por qué no? Eso tiene mucho... Va de la mano con ciertas cosas que te he dicho. Y es que, por ejemplo, me comentabas que es una temporada ya de las de antes. Y pues el concepto ha avanzado mucho desde entonces. Entonces, claro que antes se tenía un concepto muy diferente y se hacía un drag muy diferente al que se hace ahora. Este, yo me puedo considerar de cierta manera un drag aún dentro de la caja de lo considerado... ¿Cómo es esta palabra? Como básico, como un drag. No básico, porque el drag no puede ser básico, ¿sabes? Sí, no. Es más bien este drag más... ¿Cómo se le dice cuando las personas son muy conservador? Ok. Es un drag más conservador, porque yo... Mi drag va de ser súper así de que... Y a la línea y así. Pero tengo mis lados fuertes y tengo mis salidas de esto. Sí. Pero hay dragas que realmente viven como pokémones. Entonces, por eso te digo, dentro del concepto de verse como una mujer, tal vez yo entro en eso. Pero para una persona que ni siquiera tiene intenciones de verse como una, entre comillas, porque no hay una imagen que te diga cómo es una mujer realmente... Este... Dentro de ese concepto, pues ellos no caben. Porque ellos dicen, ¿cómo me dicen que yo soy un travesti o que quiero verme como una mujer si yo ni siquiera me visto de mujer? Ajá. Entonces, por eso te digo que va de la mano, porque hay drags que no se visten como mujeres. Entonces, ¿cómo podemos decir que ser drag es cierto concepto relacionado de alguna manera con la feminidad si hay drags que ni siquiera hacen conceptos femeninos o se basan en ellos? Sí. Y por eso te digo, o sea, el concepto se cambia según la persona que lo esté viviendo, siempre y cuando sea de una manera respetuosa y abierta. Porque el concepto de drag es como la actividad misma, no tiene un límite. ¿Y cuál sería la diferencia entre tu drag del drag de otra persona? Las vivencias, la manera de querer salir de lo que haces. ¿Qué haces en qué te inspiras? ¿A dónde quieres llegar con ello? ¿Por qué lo haces? ¿Qué quieres lograr? Todo esto forma tu drag. Desde que tú eres niño probablemente formas tu drag, sin darte cuenta. Vas juntando gustos, por ejemplo. A mí me gustan mucho las mujeres fuertes. Ok. Las mujeres que cuando las ves dices, wow, esa mujer te pega, está fuerte, está choqueante. Ajá. Entonces, me honro de decir y me lleno la boca diciendo que me gusta hacer drag para dar un tributo y representar a todas estas mujeres que son súper fuertes. Y que muchas veces son juzgadas por denotar esa fuerza y esa imponencia. Y claro que a Rose se le han sumado muchísimas otras cosas porque Rose empezó basándose en otras cosas, de hecho. Este, yo también hago... De hecho, yo soy un payaso. Ok. Yo soy un payaso de la moda. Yo... Mi concepto está basado mucho en la moda y en las payasadas. Porque realmente yo empecé haciendo mi maquillaje de payaso. Sí. Y me gusta maquillarme como payaso y no me molesta decir que soy un payaso porque me encanta. Ajá. Y... Entonces, de eso va mi drag. O sea, yo más que... Más que bonita soy payasa. Entonces, por eso te digo. Más que bonita soy payasa. Creo que ese pedazo está bien para un meme. Más que bonita soy payasa. De hecho, fue una frase que dije en un concurso que estuve y me acuerdo que dije, más que bonita soy payasa. Y la gente estaba como de que... ¡Oh! Así que se empezaron a cagar de risa. Pero... Pero es verdad. O sea, soy más payasa. Mi concepto va más de eso. Lo que ustedes ven aquí, no sé si verán algo bonito o no. Pero definitivamente no es payaso. Pero es parte de lo que tengo dentro. Y es parte de lo que Rose expresa. En cambio, habrá otros drags que también a lo mejor se ven como yo en cuestión de feminidad. Pero su concepto no va de ser otra cosa más. Sino que es lo único que quieren hacer. Verse así. Y está excelente. Ajá. ¿Me explico? Entonces, se tiene que... ¿Cómo a alguien se le ocurriría relacionar a una modelo muy bonita o lo que quieras y como que grandota y así con un payaso? A nadie se le va a ocurrir. Entonces, cuando la gente abre la boca y la gente se queda como de que... Como que no es la mujer que estábamos viendo calladita, cruzadita de piernas al fondo. Ajá. Pues no. O sea, uno tiene su personalidad. Igual hay otros que no, que se enfocan más en como que la presencia muy femenina y hasta hacen su voz de niña y está perfecto. Sí. Y hay otros que no, que se quieren ver más como varones. Con decirte que hay amigos de mi comunitrans, de mi comunidrag, que me dicen que cuando estoy en drag actúo más como varón que cuando no estoy en drag. Ajá. Y es como que, ah, o sea, ni siquiera yo me doy cuenta. Y es porque viene de lo mismo. Tú me ves como una persona cualquiera y quizá me asocias con cierta feminidad porque no dejo de ser una persona homosexual. Entonces, pues, quieras o no. Y... Pero cuando estoy en drag, pues no soy una mujer. Entonces, no dejas de relacionarme con cierta masculinidad. Y es esa ambigüedad la que me encanta y la que dices así como de que, oh, ayer no eras mujer. Ajá. ¿Sabes cómo? Y esa sensación que causan la gente de a veces que se ponen hasta chinitos así de que se les pone la piel de gallina porque es como que, ¿qué onda? O sea, hace rato yo estaba viendo a Jesús ahí parado y de repente llegó esa mona de dos metros y ¿qué pasó? Entonces, esa sensación, la que me encanta, que la gente sienta. Y puedo causar muchas otras cosas más porque yo también hago show, yo también me aviento mis brincos viejos y está padre. Hay otras dragas que le gustan más las fotos. Hay otras que les gusta nomás estar sentadas ahí y también se respeta. Otras nada más se maquillan y listo, no se visten. Y así. Hay de muchas.